Señorías, autoridades, buenos días a todas y a todos. Señora Ayuso, mire, la semana pasada cogí un taxi al salir de la Asamblea. Al subir, saludé al taxista y le indiqué mi destino. El taxista me preguntó, usted es la de Podemos, ¿verdad? Le contesté que sí y él suspirió aliviado. Y me dijo, entonces puedo hablar sin problema. El taxista se llamaba Iván y lo que me contó contiene valiosos elementos para hacerse una idea de la situación de mucha gente en Madrid, del verdadero Estado de la región. En esos diez minutos de conversación, Iván me dijo que en las últimas elecciones le había votado a usted, señora Ayuso, pero que lo que su gobierno está haciendo con su gremio es simple y llanamente inhumano. Se preguntaba cómo era posible que el Partido Popular estuviera regalando el sector del taxi a compañías con sede en paraísos fiscales y arruinando a decenas de miles de familias trabajadoras. Iván me contó que su mujer está en desempleo. ¿Por qué no puede trabajar para dedicarse a cuidar de su hijo, que nació con una discapacidad y que la Comunidad de Madrid ha tardado más de un año en reconocerle el grado de dependencia? Iván estaba también muy preocupado por la subida de la hipoteca y consideraba que lo que desde luego era una vergüenza era el estado de la sanidad. Y me lo ilustró con un ejemplo muy sencillo. Me habló de que a un compañero suyo le acaban de dar cita con el especialista. ¿Para cuándo? Para junio de 2023. También me contó que las diferencias sociales son cada vez más visibles, que cuando hace carreras entre la zona norte y el sur de la región es cuando más lo nota. Que antes había más mezcla. Me habló de zonas de ricos, cada vez más ricos, y de zonas de pobres, cada vez más pobres. Y me confesó que le parecía increíble que hubiera gobernantes que apostaran profundamente y decididamente por ese modelo. Lo último que me dijo, lo último que me dio, fue un mensaje que no le puedo reproducir literalmente por razones obvias, pero fue un mensaje para usted. Me vino a decir algo así. Las empresas, las de sus amigos, y va por todos ustedes, están trincando lo que no está escrito, como es tradición en el Partido Popular madrileño. La diferencia es que ahora ya ni disimulan para regalar sectores enteros a sus clanes cercanos. Señorías, los datos de Madrid nos hablan de la región más desigual de toda España. Y ayer usted, señor Ayuso, no tuvo la diferencia de decir ni una sola palabra sobre esto. Las políticas del Partido Popular profundizan de manera militante en esa desigualdad. La educación pública es, junto a la política fiscal, una de las principales herramientas de redistribución y de garantía de una cierta igualdad de base, independientemente de dónde nazcas, el color de tu piel, tu capacidad económica o la renta de tus padres. Sin embargo, en Madrid sucede todo lo contrario. Por dos motivos. Primero, porque somos la comunidad más rica de España y, sin embargo, ustedes invierten en educación menos de la mitad de lo que se invierte en el resto del Estado. Y segundo, porque la educación concertada y privada avanza imparable sobre la educación pública. Solo en la capital, señor Ayuso, ya hay más alumnos en la privada que en la pública. Madrid es, en definitiva, la capital europea de la enseñanza privatizada. Es más, es que la formación profesional, el 90% de los alumnos, más de 30.000 alumnos que solicitaron plaza pública, se han quedado este año sin ella. Y el problema, señor Ayuso, no está en que se haya puesto de moda ver Masterchef, señor Ayuso. El problema está en que la Comunidad de Madrid ha optado por conducir la demanda a centros privados. La conclusión es que, más que un modelo educativo, en la Comunidad de Madrid lo que todos ustedes tienen en marcha es su plan de negocio sobre la educación. De la vida de nuestros jóvenes pasamos a la vida de las personas mayores. Hoy hace 909 días, desde que usted, señor Ayuso, decidió dejar morir a 7.291 personas atrapadas en residencias. Y yo sé que usted tiene la esperanza de que el tiempo entierre a esas 7.291 personas, a las que usted condenó a pena de muerte. Pero sus familias no olvidan. Y por eso, hoy, junto a ellas, volvemos a exigir, una vez más, una comisión de investigación. Es lo mínimo que puede hacer. Y mire, la masacre en las residencias, en el fondo, ocurrió porque detrás del cuidado de nuestros mayores también está operando su mismo plan de negocio. Y le pregunto, señor Ayuso, ¿cómo es posible que en el mes de junio 43 residentes se intoxicaran por agua contaminada en una residencia al de Ganés? ¿Cómo es posible que el índice de mortalidad sea notablemente superior en las residencias gestionadas por manos privadas? Pues yo se lo digo, porque su modelo es el de los fondos buitre, es el de rentabilizar la vida de nuestros mayores. Donde la mayoría vemos a personas que nos han cuidado, que nos han criado, que nos han precedido, ustedes solo ven cifras y números. Y para gobernar, señor Ayuso, aunque usted no se lo crea ni lo entienda, hay que tener empatía. Sí, empatía y sentimientos. Y la falta de empatía no la demuestra usted solo con nuestros mayores. También lo hace con el sector del taxi, que fueron los que durante la pandemia hicieron miles de carreras para ayudar a la gente a acudir a los hospitales. Y, sin embargo, el premio que ustedes le dieron fue una alfombra roja a Uber o Cabify o la condena de 25.000 familias. Señor Ayuso, el problema es que su gobierno solo vela por los intereses de unos pocos, pero unos pocos que acumulan mucho. Mire, acaban de salir los datos del impuesto de patrimonio y resulta que a 18.000 personas, al 0,03% de los más de 6 millones de madrileños que somos, ustedes les han perdonado la friolera de 992 millones de euros. Pero es que no es usted consciente de lo que podríamos estar haciendo con ese dinero. Mire, según Save the Children, criar a un hijo en Madrid, el coste de la crianza en Madrid supone de media 814 euros al mes. Y no, señor Ayuso, no porque los padres y las madres queramos darle a nuestros hijos potitos de langosta, como cínicamente me dijo usted a mí una vez. El coste es, entre otras cosas, por el alto precio de la vivienda. ¿Y qué ha hecho usted para tratar de aminorarlo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Lo único que ha hecho ha sido poner en marcha dos medidas, que usted llama estrella, y ya le digo yo que más que estrella son estrelladas, que son el famoso Plan Vive, cero viviendas construidas. Y le aseguro que van a seguir cero cuando acabe la legislatura. Y el Plan Mi Primera Vivienda, que apenas va a llegar a 600 jóvenes en la región, que ya tengan solvencia económica previa y que además van a ser seleccionados por las entidades financieras. Y ayer ha anunciado usted, además, que va a poner ahora en marcha unos alquileres de menos de 600 euros para los jóvenes. ¿De dónde va a sacar las viviendas, señor Ayuso? ¿Qué va a hacer usted? ¿Pintarlas? ¿Las va a pintar? ¿O va a intervenir las viviendas de la Sarep para que pasen a formar parte del parque público? Mire, ya se lo dije hace apenas dos semanas en la reunión que mantuvimos a puerta cerrada. Infórmese, lea, estudie, hable con Úrsula von der Leyen, vaya a Bruselas y se dará cuenta de que regular el mercado, cuando hablamos de bienes de primera necesidad, como es la vivienda o el suministro de gas, no es solo una opción para los buenos gobernantes, sino una obligación para garantizar la vida de las personas. Pero, como le digo, esto solo lo entienden los buenos gobernantes. Mire, llegados a este punto, quiero hacer dos propuestas muy concretas. Destinar los 992 millones de euros que ha perdonado a los ultraricos a asegurar una renta crianza de 360 euros mensuales que asegure a 230.000 familias madrileñas cuyos ingresos no superen los 35.000 euros anuales y que llegan justos a fin de mes, que van a poder alimentar a sus hijos de manera adecuada y saludable, que van a poder llevarles al colegio con el material escolar necesario, que van a poder renovar el chándalo o las zapatillas de deporte. Pero no solo, que a esos niños, niñas y adolescentes tengan garantizados que si no ven bien la pizarra tengan acceso a unas gafas, que si tienen caries puedan ir al dentista, que tengan la oportunidad de apuntarse a un campamento de verano o a clases extraescolares, que puedan adquirir un instrumento musical si lo desean y que, en definitiva, tengan derecho a una infancia digna. Y esto, señora Ayuso, y no lo suyo, es un verdadero plan de natalidad. Y, mire, la segunda propuesta, que no es la mía ni es la primera vez que se la hago, sino de decenas de entidades y colectivos sociales en defensa del derecho a la vivienda, es que deje usted ya de verdad de marear la perdiz con propuestas que no sirven de absolutamente nada y deje de negar la realidad sobre la subida de los precios de los alquileres en Madrid, que se lo está diciendo a usted hasta idealista. A prueba de una vez por todas una ley de vivienda, dejemos de ser el hazmerreír de toda España y empecemos a poder vivir en vez de sobrevivir en la Comunidad de Madrid. Continúo. Hablar del estado de la región en Madrid también es hablar del estado de todos esos barrios y municipios que ustedes han decidido abandonar. El Cañaveral, Las Tablas, Monte Carmelo, Valdebebas, Parla Este, el Pau 4 de Móstoles, los Molinos en Getafe. Con todos esos barrios y municipios, ustedes tienen muchas deudas. Les deben centros de salud, les deben colegios, les deben institutos, les deben parques, les deben transporte e incluso les deben viviendas, como ocurre en el caso de los afectados por la línea 7B en San Fernando de Henares, que ayer usted no tuvo la decencia de mencionarles en esta Cámara. Que venga usted ayer aquí a decirle a los vecinos de Monte Carmelo que llevan 12 años esperando un instituto y decirle que no se preocupen que ahora sí que sí, que ahora ya este año sí que sí, es una burla y una tomadura de pelo. Barrios sin dotaciones, barrios sin terminar, dotaciones que no llegan al barrio, dotaciones sin terminar. Se evidencia de nuevo que no, que ustedes no tienen modelo de región, que ustedes lo que tienen es modelo de negocio y hay cosas que ustedes no consideran rentables. Mire, usted sabe que soy abogada y una vez incluso, en esta misma Cámara, decidió añadirle un objetivo a mi profesión tildándome de abogada fracasada. Y mire, a mí me da igual que usted me insulte o trate de humillarme, es el menor de mis problemas. Lo que no me da igual es que usted considere fracaso el hecho de defender a personas frente a un desahucio o el hecho de formar parte de un colectivo que ha conseguido anular la venta de vivienda pública que hizo su partido a fondos buitre. O que considere fracaso haber puesto en marcha un proyecto de economía social como es una cooperativa de abogados y abogadas que defienden los derechos humanos. Eso no me da igual. Porque no me dan igual los derechos humanos como los que siguen ustedes vulnerando en Cañada Real después de que hayan abandonado a su suerte a 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas que llevan desde hace dos años sin luz. Y que usted tenga el cuajo de venir aquí ayer a hablar de pobreza energética. Eso sí que no me da igual. Por último, es obligado que hablemos de ese fenómeno que ustedes quieren censurar en los libros de texto y que sus socios directamente niegan. De ese fenómeno que ya sea por Filomena o porque efectivamente este verano haya sido el más caluroso desde hace 100 años que ya todos sabemos que nos afecta y que nos afecta y mucho. Y sí, me refiero a la emergencia climática, señora Ayuso, que no es un concepto ideológico, es una realidad. Y me refiero a la emergencia climática en este contexto de amenaza de escasez de gas. Señora Ayuso, yo comprendo que a usted, como buen amante de los atascos y con el libro en la mesilla de noche de Juan Ramón Rayo, le cueste mucho entender que intervenir el precio del gas, fijar un tope, apostar por la gratuidad del transporte público hasta al menos el 31 de diciembre y luego por una tarifa plana de 10 euros, sean buenas medidas para los madrileños. Pero créame, es que lo son. Lo son porque suponen ahorro energético, ahorro económico, impulsa la movilidad colectiva y reducen las emisiones. Y lo que nos estamos jugando no es la región, es el planeta. Por eso le proponemos la ley en la que hemos trabajado con Greenpeace y con los colegistas en acción, porque, como bien dice el concepto, una ley de emergencia climática, porque, como bien dice el concepto, estamos ante una emergencia y eso implica adoptar medidas aquí y ahora. Voy terminando. Señora Ayuso, el trampismo la madrileña que usted encarna perjudica gravemente la convivencia social y política. Aunque a veces juegue al juego del despiste, aunque sea para marcarle el paso a Feijó, como cuando hace unos días reconocía la utilidad de la reforma de la ley del aborto, que planteamos desde el Ministerio de Igualdad, luego ayer mismo se volvió a desdecir. Y por eso su forma de hacer política, su trampismo, es tóxico, señora Ayuso. Sí, es tóxico. Y nuestra comunidad no puede seguir teniendo al frente a alguien como usted. Nosotros no necesitamos de una presidenta que piense que el problema de la saturación de las urgencias está en que la gente no se toma un paracetamol. Nosotros no necesitamos de una presidenta que ante una sospecha fundada de haberle dado dinero a su hermano en plena pandemia, lo que haga sea cargarse al mensajero. Nosotros no necesitamos de un Partido Popular que lleva 30 años parasitando las instituciones, cuya forma de gobierno es la profundización en la desigualdad como modelo de negocio. En Unidas Podemos tenemos clarísimo que la comunidad necesita un cambio de rumbo y lo necesita ya. Y por eso no nos resignamos a protagonizar la oposición en espera de tiempos mejores. Nos vamos a concentrar y emplear a fondo en cambiar esta región, en ganar Madrid para los madrileños y los madrileñas. Y estoy convencida de que Unidas podemos ganar Madrid para que los taxistas, las maestras, nuestros hijos, quienes cuidan de nuestra salud, nuestros mayores, el conjunto de trabajadoras y trabajadores tengan seguridad y certezas y sepan que no habrá más recortes ni privatizaciones. Nuestra fuerza política sabe que podemos lograrlo, pero también sabemos que esto no se circunscribe al mundo de las fuerzas políticas, que necesitamos ponernos todos manos a la obra, apostar por la movilización y por la organización ciudadana, que ya está en las ampas que pelean por los entornos escolares seguros, en las concentraciones por la reapertura de los swaps, en los sindicatos que pelean frente a la precariedad o por la retirada del amianto, en la plataforma por la luz de la cañada real, en las asociaciones vecinales, en el movimiento feminista, en las entidades del tercer sector, en los grupos ecologistas. Necesitamos de una amplia movilización ciudadana, consciente y esperanzada de que podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo y conseguir un presente de dignidad, justicia y derechos construido entre todos y para todas. Gracias.